¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les saluda Elías de nuevo y hoy estaremos hablando del final de Ángel en Buscando a Frida. Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban a nuestro canal por si no lo han hecho. Así que suscríbanse y quédense hasta el final del video. Antes de concentrarnos en el tema principal de este video, les tengo una pregunta. De 1 al 10, ¿qué tanto les ha encantado el personaje de Ángel? Déjenlo en los comentarios. Entonces, concentrándonos en el tema principal de este video. ¿Cómo será el final de Ángel? ¿Será que Ángel podrá ser feliz con Antonio o Diego acabará con Ángel? Por cierto, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto. Entonces, volviendo al tema. ¿Cómo terminará Ángel en el final de Frida? ¿Será que Ángel podrá ser feliz con Antonio o Ángel terminará peor? Pues, les cuento que según la información que tengo, que por fin Gaby y Diego aceptarán a Ángel como es. Quizás esto quiere decir que Ángel por fin terminará siendo feliz con Antonio. Aunque no todo terminará en color de rosas, ya que cuando Gaby y Diego aceptan a Ángel y a Antonio como es, a Antonio le pasa algo, pero esto se los platicaré en otro video. Déjenlo en los comentarios qué piensan de esto. ¿Creen que Ángel y Antonio merecen ser feliz? ¿O creen que merecen terminar mal? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación, que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. Así que suscríbanse. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!